Uno tiene derecho de creerle a quien se le venga en gana, pero cuando uno va a creerle a alguien hay que comenzar a analizarla, ¿no? Y dentro de esta historia que vamos a contar el día de hoy hay una rata. Una rata ponzoñosa, ¿no? Que la conocemos. La conocemos como si la hubiéramos parido. ¿Y por qué la conocemos? La conocemos porque la vimos en la casa de los famosos Estados Unidos. Sabemos que es una cínica, sabemos que es una mentirosa, sabemos por boca de una bruja de que le gusta dar pichimaguida a sus maridos. También sabemos que dice que es una retera y también dicen de que es una prepago. ¿De quién hablamos? Esperando que todos en casa estén súper bien. También Rodolfo del Prado viene a su canal porque la protagonista el día de hoy del programa es la bendita Aleska Génesis. La misma que Visticalsa y que está metida en una polémica. El día de hoy no vamos a hablar del perfume que huele a pichimaguida, no según la divasa dentro de su podcast. Si no, hoy día vamos a hablar cosas de la vida real de esta mujer que se está haciendo la víctima. Eso es lo que yo creo. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Le pregunto a mis seguidoras. ¿Cuántas de ustedes creen que la bendita Aleska Génesis es una víctima de los últimos acontecimientos del planeta Tierra? Yo puedo aceptar que una persona hable mal de ti o que una persona te diga verdades de lo que tú eres, pero que se sume una, que se sume otra, que se sume otra y que se sume otra. Es porque algo raro hay en ti mamita. Y nosotros vamos a comenzar a analizar lo que la otra comenzó a decir a raíz de que dicen que va a ir a Canadá. La gente dice que se va a ir a Canadá, no vive en los Estados Unidos, no mamita, se va a ir presa. Pero también quiero decirle al público que su comentario es tan lindo como su lag, que cualquier donativo al servidor lo puede hacer por medio de Paypal. Así que por ese lado, chicas, ya saben. A mí se me ocurren unas cosas dentro del programa, pero ustedes ya me conocen. La idea es tratar de entretener y divertir al público como realmente debe de ser. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y hablamos de nuestra amiga, pobre y triste, desamparada, que no sabe qué hacer. Pobrecita, ¿qué podemos hacer por ella? Nada, solamente rezar. Según ella, es cristiana. Pero si los Rivera son cristianos, entonces de esta, ¿qué podemos esperar? El mundo prácticamente está perdido. Y con la ratesca apocalíptica, ya creemos yo, firmemente yo comienzo a creer que ya se viene el fin del mundo. Sí. A raíz de todo lo que ella ha hecho y a raíz de todo lo que sabemos de ella, pues no. ¿Qué podemos hacer? ¿Una raya más al tigre? Por supuesto que si sabemos que le hizo la vida imposible a Maripile Rivera. Entonces, de esta tipeja, nosotros podemos esperar lo que sea. Mándenle el programa a las hermanas de ellas, que también van a ser mencionadas dentro de esta transmisión. Y a ella de llamado. Claro, el programa yo no lo hago para ella, yo lo hago para informar al público de acuerdo a los últimos acontecimientos de cómo va la situación. Bueno, empezamos. Después de que en México sabemos que esta estuvo presa, parece que la quiere volver nuevamente a Canadá. Para que ella pueda comer su payla, obviamente sin aderezo. Y que venga una lesbiana y la agarre del pescuezo y la vuelva activa, pasiva o moderna. No sabemos, ¿no? Pero de qué va presa ella en México va presa. Alesca Génesis, la conchuda de la historia y aparentemente mitómana, ella se sentó en una entrevista. Ay, siéntate conmigo en una entrevista, mi amor. Yo te invito a una entrevista públicamente dentro de mi programa. ¿Tendrías los ovarios de sentarte conmigo en una entrevista donde no te voy a rendir de pleitesías y te voy a decir hasta de lo que te vas a morir? Ay, no creo que te den los ovarios para tanto. Ella se sentó en el programa Pica y se extiende de Carlos Adián. Y en aquella entrevista comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer. ¿Qué es lo mejor que sabe? Ay, no, no es ser prepago, ¿no? Según lo que dice la mala lengua. No, 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 no. Ella comenzó a hacerse la víctima y a decirnos a todos nosotros que ella no es ninguna ratera. Y pues, qué raro, ¿no? Cuando uno quiere defenderse y sabe que va a ir a un programa, ¿qué es lo que hace? Uno lleva pruebas. No te aconsejó tu abogado, mamita, de que tienes que llevar pruebas cuando vas a un programa y que estás en toda una polémica. O sea, ella dijo que no era ratera y nos preguntamos, ¿prepago? ¿No eres prepago tampoco? Pospago, Vitel, Telefónica, Telmis, 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 y aparte de ratera, de prepago, según lo que dice la mala lengua, también resulta siendo la bruja Pichimaguida. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Claro, pues, cuando a Nicky Jan y a otros, según lo que dijo la bruja que la denunció, ella le daba tres gotitas de pichi, no, cinco eran, ¿no? Cinco gotitas de pichi en el café de los hombres para tenerlos como manipulados. ¿Ustedes creen que una mujer que le da pichi o le da menstruación a un hombre, se le puede creer lo que pueda decir? Ay, yo no, porque desde allí estamos comprobando que esta es sucia por donde la mires. Porque una mujer decente no haría eso definitivamente. Recordemos también que Ophmel Sousa, dentro de un programa de televisión, dijo conocer al trío Panchora. Claro que sí, él conocía a la latezca apocalíptica. Pero también conocía a Bárbara Stephanie, hermana de ella, y también conocía a la bendita Michelle Roxana. Esta última, dicen que era novia del hombre que las acusa de ladronas. Y Ophmel Sousa dijo bien claro, y se lo dijo a Crisac Estrada, que estas tres eran de lo peor. ¿O no? Que me van a decir que no, vayan a buscar el video. Ustedes saben, yo he hecho programa acá sobre respecto al tema de lo que Ophmel Sousa dijo sobre estas tres. Pues, del trío Panchoras. Ay, Dios mío, qué horror, como una hija así, ¿para qué quiere ser padre? Pues, resulta que ella en el programa pica y se extiende, no llevó pruebas. O sea, a ella le invitaron al programa y allí se sentó y no llevó pruebas para defenderse. Solamente porque es ella, creen que nosotros, aquí sentados, le vamos a creer. No seas conchuda, pues, mamita, ¿no? Si te están acusando de ratera, que te van a meter presa en México, lo primero que tienes que llevar son las pruebas de tu inocencia. Pero ella no llevó absolutamente nada, solamente su palabra. Como si su palabra, en estos tiempos, valiera algo. Después de verte en la casa de los famosos de Estados Unidos, yo no te creo, y muchos no te creen, ni lo que tragas. Y para nosotros, tú eres culpable de todo lo que se te acusa a raíz de tu comportamiento, y vuelvo y repito, de todo lo que le hiciste a Maripili en la Isla del Encanto, a vista y paciencia de todos nosotros. Si pisas México, te vas a ir presa. Lo que nos queda claro es eso, claro está, ¿no? La van a meter adentro, por supuestamente, ratera. Según la lesca Génesis, ¿qué fue lo que dijo en el programa Pica y se extiende? Según ella, dice que ella se fue a México para probar su inocencia. Perdón, zorrico, es que... Alguien sabe que si ella se fue a México para probar su inocencia, hasta donde yo tengo entendido su pedazo de cínica, tú te fuiste a México para ir a trabajar en la casa de los famosos México. Y como tenías orden de captura, obviamente te capturaron, ¿no? Porque la idea es esta, a esta la acusan de ratera en México, se va de México. Después de eso, a ella tiene un problema en los Estados Unidos también, con el exnovio que tuvo Miguel Maguat, y después se fue a vivir a Europa. O sea, ella fue, según lo que yo tengo entendido, se fue de Europa a México para trabajar. Y allí la detuvieron y la metieron presa. Según Alex Génesis, dice que a ella la metieron presa en México sin ningún tipo de pruebas. Pero yo estuve leyendo un portal de internet que dice lo siguiente. Dice que éstas se robaron el reloj del marido de una de las hermanas, la tal, creo si no me equivoco, Michelle Roxana. Sí, se robaron tres relojes valorizados en medio millón de dólares, y estas estúpidas se fueron a una tienda en Miami y ellas mismas lo comenzaron a vender. Como estos relojes obviamente son de valor fuerte, tienen un código y lo llamaron por teléfono al dueño del reloj. Y le dijeron si él había dado la autorización para que lo venda. Cuestión que dicen que no dio la autorización para ser vendidos, y por ese mismo motivo, pues, esas son las pruebas que dicen que presentaron, que éstas fueron las que quisieron vender el reloj, los relojes. El señor recuperó su reloj, obviamente, porque se lo decomisaron allí, porque eran relojes que habían sido robados, ¿no? Pero esta mujer dice que todo lo que supuestamente dice el internet viene por una venganza. ¿Una venganza de quién? Del novio de la hermana Michelle Roxana, llamado Javier Rodríguez Borgio. Y que él lo hizo todo, inventó toda esta historia, que es una mala persona solamente para dañarla. ¿Por qué? Porque supuestamente la prepago. Ay, perdón, me acabo de equivocar. No, 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 no. Me tengo que rectificar. Supuestamente la hermana no quiso estar con el vegetario. Ahí está, se creen bien ricas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir, mi querida Aleksa Génesis? Yo no creo que la justicia se meta a quererte dañar si no eres una ratera. Aleksa Génesis tiene una orden, ella pidió, perdón, ella pidió una orden temporal de alejamiento en los Estados Unidos para el señor Javier Rodríguez Borgio. ¿Por qué? Porque dice de que este hombre le quiere hacer daño. Que este hombre, obviamente, es un malvado perverso que la quiere destruir no solamente a ella, sino también a las hermanas. O sea, quiere decir que él se encamó con la hermana, pero la quiere destruir a esta. ¿No se supone que debería destruir a tu hermana? Y no tiene nada que ver contigo. Pero en fin, cosas del orinoco que tú lo sabes y yo tampoco. Entonces, ella pidió una orden de alejamiento y le dieron una orden temporal de alejamiento a este señor y que tiene que renovar, obviamente, la orden temporal. Entonces, si un juez, tú vas a pedir garantías y te dan una orden temporal de alejamiento, quiere decir que este hombre, pues, no es peligroso. Como ella lo quiere pintar ante todo el mundo, ¿no? Quiere decir que este hombre no te hace daño. Si no, no te lo hubieran dado temporal. Definitivamente te lo hubieran dado de por vida, ¿no? Pero ella dice, pues, que tiene una orden temporal de alejamiento de este hombre. Y que si pisa suelo mexicano, su abogado le ha recomendado de que no vaya a México porque si no allí la van a meter presa. Y como nosotros somos buena onda en el programa y somos buena gente, nosotros también te recomendamos de que no te vayas a meter a México. Pero nos preguntamos, dentro de la historia, ¿dónde demonios está Miguel Maguad? ¡Claro! Este hombre llamado, pues, Javier Rodríguez Borgio ya la denunció, ha vuelto a mostrar sus pruebas. No sé cómo será la situación, porque sabemos que Telemundo tiene poder. Él ha vuelto nuevamente a mostrar sus pruebas, seguro, para que se le abra el caso nuevamente. Dicen que Telemundo le pagó 75 mil dólares de fianza y movió sus influencias para que... hacer que esto suceda de la forma como la hemos visto. El hombre ha vuelto a insistir, ¿no? Y se le ha vuelto a proceso nuevamente. No puede pisar solo mexicano porque se va a Canadá y no de turista, sino se va a presa, ya sabemos. Pero, ¿dónde está Miguel Maguad? Para que realmente, para que nuevamente le abra el caso en los Estados Unidos a raíz de la denuncia que le puso por drogadicta, según él, y porque ella le pegó, porque sabemos que ella entrena boxeo, y también por prepago, para que le reabra el caso y ésta se vaya a las Europas donde ella estuvo viviendo, a raíz de la denuncia de Miguel Maguad, y salga corriendo también de los Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer con Chloe? ¿Se lo vas a llevar a los Estados Unidos para que viva contigo? Ay, mamita, aunque sea bien estúpido, puede hacer que sí te siga por amor. Según ella, todo esto está preparado, le están pagando a las autoridades para hacerle daño. Y nosotros nos preguntamos, ¿Ese señor Javier Rodríguez Borgio tiene empresas, hasta donde yo tengo entendido, tiene casinos? ¿Ese señor, qué? Se está arrascando los huérfanos, no tiene nada que hacer para estar correteando la esta, invirtiendo dinero en un juicio y todo lo demás. O sea, ¿que está loco el tío? Ay, no me vengas a jorobar, oye. Ya pasó un año del robo. Nadie va a invertir tanto dinero cuando realmente no lo vales, no vales la pena que se invierta en ti. Si el señor está invirtiendo dinero, a raíz de todo lo que nosotros sabemos, es porque realmente, mamacita, eres una ratera. Por lógica, ¿no? Claro está, nosotros no somos jueces para decirle ratera a esta sin tener pruebas, pero yo me supongo que si el señor Rodríguez Borgio está invirtiendo dinero, es porque alguna prueba mamacita debe de derretir. Ay, pobrecita, se presenta en un canal de televisión sin llevar ningún documento, solamente porque hay que creerle su palabra de la narcisista.